Él no es que me engaño, pero cuando empezamos a salir, él no confiaba en mí y él hablaba con otra gente. Es que yo no lo veo engañando. ¿Ah? Yo no lo veo engañando. Ok. Bueno, pero se escribía con otra gente. Bueno, eso es otra cosa. Ahorita no lo veo engañando. Yo lo quemé, yo le dije sus cuatro mierdas y él se sintió mal y desde ahí yo no le tengo confianza. ¿Tú te has dado cuenta que también atraes personas emocionales, sensibles, que necesitan mucha atención de tu parte también? ¿Te has dado cuenta? Sí. Y es porque estás buscando una polaridad. Estás buscando personas sensibles para conectarse contigo sensiblemente y darte un cariñito sensible. Así es. Pero tiene que haber un balance. Balance ahí. Sí. No sé si... ¿Tú crees que sí sigamos juntos o que no ves qué ves tú? Que no sé el nombre, pero bueno, vamos a ver si... Se llama N-O-E. Eso. Nada más te puedo decir eso. Ok. Yo no sé si él está viendo esto, pero se va a reír mucho. Espero que no. Ok. Porque se supone que nadie puede saber lo de nuestras cosas su pareja. O sea, él quiere que la gente sepa, pero yo no quiero que la gente sepa. O sea, no quiero como que decir nada. ¿Va hacia adelante? ¿Quiere estar contigo? ¿Está pegado a ti de una forma muy intensa? Sí. Es intenso. Quiere atenderte, quiere darte, quiere que te sientas bien, quiere que te sientas a gusto. O sea, es una persona muy atenta. Es muy interesante. Sí. Coño. Y percibo que es una persona que lo único que está pidiendo, dices, es atención, ¿ok? Y es compromiso, dice. Compromiso, pero... No lo puedes ver metido en Grindr ahorita. Si estás metido en Grindr, te lo termino. Míralo. ¿En qué? En Grindr. No sé qué decir. Es que yo me metí ayer en Grindr para visitarlo, busqué a su... cerca de su casa, para visitarlo. Ya, ya, ya. Y a ver un perfil que no tenía fotos, que no tenía nada, que no tenía nombre. Yo dije, este es. Se pareció. Tiene que ser. Y me arreché, estoy arrecha con él. Pero no sé si es uno de ellos. Ok. Bueno, tú sabes que tú tienes el amor en el signo de los celos. Sí, yo soy celosa. Sí, ¿verdad? Una loca. Entonces, nada. Tú sabes que es lo interesante de ti, que cuando tú desarrollas y encuentras esa pasión, ese valor, ese amor que tú tienes, esa forma tan especial de... porque tú tienes una forma muy especial de ser. Eres encantador cuando quieres ser encantador. Y eres pedante cuando quieres ser pedante. Sí. Este... ¿sí? Pero cuando sabes equilibrar tus dos polos, sale una persona maravillosa en ti. Grande. Vamos a ver si él estaba allí. Ay, Dios. Espero que no. Porque él es muy celoso también. Pero es que me da miedo. Yo estoy... Yo no lo veo ahí. No lo ves en grail. No le hace falta. Es fácil para él encontrar pareja. Sí. Porque es muy atractivo o llama la atención. Y es muy fácil para él... Es negro pero guapo. O sea, es muy negro pero muy guapo también. Ok, ok, ok. Cuando yo lo conocí no era tan negro. Se puso negro con el tiempo. Vamos a preguntarle a alguien su signo. Y puedes como decirle más o menos quién es. O sea, ¿qué es? ¿O qué le pregunto? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Cómo agufamos una cosa a la Conra? Por lo menos. Si quieres preguntarle... Exacto. Si quieres preguntarle a la Conra. Si quieres... ¿Cómo le pregunto? Que haga una pregunta. Que pregunte. Que pregunte algo. Conra, pregunta algo para ver si te leen las cartas aquí. O vamos a ver qué nos dice de la Conra. Exacto. Conra es amiguito mío. Vamos a ver qué nos dice. Él está casado ahorita con un hombre. Ok. Bueno, lo primero que sale es la estabilidad. Él parece ser una persona bastante estable. Que le gusta hacer las cosas estructuradas, planificadas, organizadas. Está muy interesante. En su mente, él siempre va hacia lo alto. Esto significa que él siempre está pensando en cosas inclusivas. Me llama la atención porque él es incluyente. Él sí tiene la oportunidad. Te jala y te ayuda. Él sí tiene la oportunidad. Hace lo posible para los que están a su lado. Es maravilloso. Es tremendo amigo. Sí, es lo máximo. Ay, Dios, conra. Entonces, ¿qué más? Pareciera que hay algo con un viaje que se anuló. O hay algo con un viaje que se podría dar. Hay algo con este viaje. Habría que consultarlo con más detalle. Porque hay una suerte que está a punto de materializarse. Un proyecto que está a punto de materializarse. Hay una persona que es inversionista. Mucho dinero. Hay mucho dinero. Pero hay un bloqueo que está todavía ocurriendo. Y yo creo que ya pasando todo este periodo de problemas que está ocurriendo ahorita, se le van a dar las cosas que él está pensando. ¿Qué le llama la atención a otras cosas? ¿Qué pasa con él? Parece que él es una persona que tiene muchas ideas. Son muchas ideas. Sí, es muy inteligente. Lo que pasa es que no las lleva a cabo por el miedo de él. Porque él es inseguro. Eso sí le pasa. Dice que tiene todo ese proyecto. Por eso, porque está en proyectos, no está en hechos. Y ese es el tema. Y sale él como el ermitaño. De repente avanza y de repente se retrocede, que está en la carta. Es lo que tiene que hacer. Digo yo. Esto es una sugerencia muy particular. Pero si él agarra. Y tiene un equipo de trabajo donde él suelte sus ideas. Ok. Va para arriba. Es que a ella le ha ido bien. Él le ha ido bien, pero también como le va bien, después deja todo y lo abandona todo y se queda así. Está bien. Porque él está buscando un ciclo. Él no le gusta que lo tengan atado ni que lo controle. Entonces lo interesante es eso. Él está buscando. Ok. Ah, tengo otra pregunta para alguien. Una persona que se llama Pedro Luis Joao Figueira Álvarez. Pedro Luis Joao Figueira Álvarez. Es un famoso que se llama La Divaza. Un amiguito mío. Ah, claro. Quiero preguntar por él. Bueno, lo he visto, lo he visto. Pedro Luis. Ah, la Divaza. Quiero preguntar por él. Él es mi mejor amigo también. O sea, Conrad es mi mejor amigo y Pedro también. Los dos. O sea, quiero preguntar por él. A ver qué le pasa. Oh, wow. Él sale con puras cartas de oro. ¿Ok? No, bueno, millonaria, qué raro. Sale con cartas de oro. Pero claro, una va a la va y llueve. Pero no, a la rica siempre le sale pura plata. Exacto. Entonces, mira, sale con la misma carta tuya. Hay una conexión muy fuerte entre ustedes dos. Sale con la misma carta, reina de espadas. Vuelve a salir él con más oro, con más dinero. Y haciendo plata, haciendo dinero. Y con una oportunidad. Bueno, mira, ¿qué te dice esta carta? ¿Cómo se llama? No, no importa. ¿Qué símbolo tiene para ti? ¿Qué te parece? Como que es un líder. Como que es un líder. También, también. También es un líder. Yo la siento como un líder. Como una cosa muy arranca. Como un palo. Bueno, exacto. Esto es el símbolo de fertilidad y de oportunidad. Se les empieza a abrir más caminos de lo que él ya ha hecho. Dice, ahí que dicen que esta es la polla. ¿Será que? Entonces, sí. Tiene que ver con un éxito muy grande. Que esto es un nuevo comienzo para él. De hecho, lo que él está haciendo, lo ha hecho tan calculado. Lo ha hecho tan calculado, tan planificado. Que todo empieza a salir con mayor fuerza de este año en adelante. A partir de septiembre va a tener un gran crecimiento. Vamos a ver. No sé. Y esto tiene que ver con el amor. Mira lo que dijo mi papá. Mira lo que dijo mi papá, Ángel. A ver, a ver. Me puso, Ángel, yo te seguí en la tele en Venezuela. Mi papá. Yo lo sabía. Qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Saludos, saludos. Qué bueno. Y estas son unas cartas que me llaman la atención. Porque esto tiene que ver con una idea. Hay una realidad, una duda que tiene ella muy fuerte sobre estar en otro lugar. Querer hacer otras cosas. Y con muchas ideas aquí. No se termina de materializar. Y esto en el amor. Hay algo que lo jode mucho. Sí, sí. Porque sale la carta. Mira la carta que salió. La carta del colgado. Esta carta se lee así. Él piensa, sí. Y esto sale en el amor. Esto significa que hay personas que le ofrecen el mundo. Dicen, yo te voy a dar el mundo. O hay personas, gente de negocio, quien sea. Y él tiene que tomar acciones solamente con lo que puede tomar en sus manos, concretar. Que no le crea a la gente. Y bueno, le va a ir bien. Siempre le va a ir bien. ¿Puedo preguntar por mi papá? Claro, vamos a preguntar. Mi papá se callaba que estás pasando una ambulancia. Uy, Dios, quién se habrá muerto. Usted escucha. Dios, cuida. Ajá. Mi papá se llama Daniel Santos. Daniel Santos. ¿Dónde está él? Él está en Venezuela, ahorita en Caracas. Daniel Santos. Bueno, imagínate. Me están empezando a hablar espiritualmente antes de sacar las cartas y me dicen. Él es una persona que es un líder natural. Él naturalmente es un líder, me están diciendo espiritualmente. Dicen que él siempre ha sido una persona con una visión clara. Que le han pasado cosas bastante fuertes, principalmente con el tema de la muerte. Me están pidiendo, me están pidiendo, esto lo podemos hacer en privado, para hacer contacto. Porque él necesita hacer contacto muy especial. Hay una mujer que ya falleció, que hay una conexión con él y todo su pasado. Y está muy bien. Esto me lo están diciendo porque de alguna forma me están interrumpiendo para eso. También dicen que... A ver, hay mucha energía de parte de él. Es como una persona de mucha energía física. Físicamente tiene mucha energía. Y si él hace ejercicio, él hace ejercicio. ¿Sabes qué? No, pero es sano. O sea, come bien, se... Ok. No. Tienes que hacer ejercicio porque hay tendencia a que la energía está demasiado fuerte en la zona de la cabeza y puede haber un poco de presión hacia la cabeza. Ok. Entonces, para evitar cualquier cosa futura, que no va a suceder ahorita, pues que se revise y que haga ejercicio sobre todo. Ok. Ay, Dios. Está bien. Ay, Dios, me encantó. Horrible. ¿Qué más puedes hacer? Mierda, mía, cuéntame. No sé, dime tú. A ver, quiero disfrutar de aquí. Gracias. Que la gente te está disfrutando, están haciendo muchas preguntas. Y veo que a la gente le está gustándole en vivo. Ah, sí. Yo lo voy a guardar, por cierto, para que la gente lo vea después. Pero quiero preguntar, ¿cómo más cositas se puede? Sí se puede. Se puede totalmente. Ok. La gente está preguntando por su signo, imagínate. La gente está preguntando por el signo. ¿Puedes decir algo de cualquier signo? Así cualquiera que pueda. Bien. Primero, todos los signos están en revés este año. Obviamente, porque todo, nada ha salido como tiene que salir. ¿Cierto? Entonces, mentira que ustedes van ahorita a ver un horóscopo para ver qué va a pasar en su destino, porque es mentira un horóscopo en este momento. Yo, por ejemplo, detuve mi horóscopo. Yo lo hago regularmente, una vez a la semana. En mis redes sociales me pueden seguir como Ángel Gabriel Novoa. Y resulta que cuando se hace el horóscopo bajo esta época, sí, uno puede decir algunas cosas, pero esta cuarentena todavía va a durar un tiempo. Va a venir un pico, otra vez ya pasó. Va a haber una libertad para muchos, vuelve otra vez a una segunda etapa y va a haber como varios ciclos de esta cuarentena, de esta pandemia. Entonces, lo que hay que hacer y yo les recomiendo a todos es buscar, sobre todo con sus signos, porque los signos más difíciles que van a tener este año, aparte de la pandemia, es Capricornio, que está pasando por la época de gran cambio, de transformación. La única es diferente en el signo. Pero para expresarse de forma distinta, para hacer las cosas nuevas y para renovarse. Otro signo que puede estar un poco difícil puede ser el signo Virgo, otro signo de tierra, que pues, si como ellos tienen todo plan, están planificados. Lo importante es que ellos dejen y suelten y se dejen llevar ahorita por las cosas que... Virgo ha muy salido, Virgo habla mucho. Uy, sí, habla demasiado. Demasiado, demasiado. Tú no, ¿verdad? No, yo soy sagitario, yo soy chismosa un poco. Soy medichis. Pisces, dice Pisces. Bueno, Pisces, Neptuno está en su signo. Ah, bueno, aquí tengo la carta. Neptuno está en tu signo. Los piscenos están a veces muy sensibles. Todo lo que está pasando en el mundo les está afectando mucho más. Y de hecho, la época que viene ahorita, de ahorita en adelante, va a ser que las emociones mundiales se exacerben, así como está pasando en Estados Unidos ahorita. Ok. Entonces está como medio explosivo, como pasa en otros países, que la gente siente que no quiere vivir las mismas cosas de siempre. ¿Tú qué has pensado, por ejemplo, hacer para ti este año, renovarte o hacer algo nuevo? ¿Qué has pensado? ¿Cómo ser constante? Sagitario. Dejar el miedo, ser constante. Ah, bueno. Es lo que he pensado, pero no lo he hecho todavía. Sagitario, te ves este año, como, y tú, hace tres años, como tres o cuatro años, la oportunidad como un crecimiento. ¿Ok? Sí. Y ahorita viene la etapa de aprender a valorar con el dinero, los bienes. Y ese crecimiento tan esperado que tú lo tuviste en un momento, va a volver otra vez. Y eso va a pasar ya para, bueno, digo, a ver, enero, febrero. Ay, ojalá pase rápido. Mayo, junio, agosto, 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 septiembre. Ya tú estás a punto de llegar a una época de agosto a septiembre-octubre, ya finales, empieza todo a mejorar. Entonces, es una época buena para Sagitario también. ¿Y si yo...? ¿Es un año? Bueno, sí, perdón. Te escucho, te escucho, te escucho. Si yo quiero hacer que se me meta un muerto, no se puede. En el endismo que vamos a hacer un muerto muerto a veces. Bueno, este... No. No se puede. No se puede. Es horrible, es terrible. ¿Se te ha metido un muerto? No, 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 bueno, borracha una vez, supuestamente, pero no sé si era la borrachera. No, sí pasa. Mira, borracha, drogada. También. Tomando tabaco. Todo eso es el... No, tabaco. Se abren los portales. Bueno, los portales se abren. Y las personas entran allí y es terrible. Te vas. Mira, aquí preguntaron algo. Johanna piso estrés. Puso Ángel. Mi hijo de cuatro años vio a su papá que falleció hace seis meses y le habló. ¿Qué crees que sea? Mi hijo será medio. Johanna piso estrés. Sí, Johanna. Una de las cosas que sucede con los niños es que hasta los siete años, ellos tienen capacidad para percibir personas fallecidas. Hasta los siete años. Después de los siete años, se cierra la vista interna y ya no les permiten ver. Pero lo hacen y Dios lo hace para ayudarlos en su proceso, para que les quede algún recuerdo. Es algo bonito. En tu caso, ¿hasta qué momento o desde qué momento te pasó? A mí, de toda la vida. De chiquito yo veía duendes. Pero no sé si era como... Yo también hubo una forma, porque como no tenía tantos amigos, como una forma de tener amigos. Entonces mi mamá se asustaba mucho porque yo le he llegado a mi nuevo amiguito, pero no había nadie. ¿Y te recuerdas de ellos? No, no mucho. Muy poco. O sea, como que son cosas muy borrosas. Sí, eso pasa. Porque los niños empiezan a borrar todo ese tipo de recuerdos. Y de hecho, lo mejor es que se lo anoten. Ahorita que tenemos grabadoras, videos, que el niño te recuente a Johanna, que él le cuente, cuéntame qué viste. Vi a mi papá, tatatá, y lo grabas ahí para que él más adelante. Se acuerde después del día de la cosa. Se acuerda el momento. Claro, es lindo. Ay, Dios. Pero bueno, mira, otra persona puso. A ver. El Dajalín. Se llama. El Dajailín. Puso. Ángel, soñé con mi amigo que murió hace 12 años y ahora el 28 cumpleaños de vida. Lo sentí después de tanto tiempo. Quiero saber de él. Cada tantos años, sobre todo el cumpleaños, se repite. Cada cumpleaños o cada tiempo de muerte de ellos, se vuelve a repetir la fecha de su, como un portal. Se abre un portal. No siempre, pero siempre se abre un portal. Entonces, cada vez que cumple el año o cada vez la fecha de su muerte pasa. Así que bueno. Ahí está. Y puedes saber de él. O sea, puedes como contactar con él. Claro, claro, claro. Y me dolió el corazón. Me dolió el corazón. Vamos a ver. Él murió hace 12 años. El 28 cumpleaños. Sí. Bueno, primero, una persona que le gusta estar arreglada, una persona espontánea, muy buena, pero él me está diciendo que su vida estaba marcada y él iba a morir a ese momento. Estaba marcada la muerte de él. Que no se iba a poder hacer nada y que eso iba a pasar. Dice él que él ha tratado de manifestarse con ella. Y él ha hecho lo posible para que ella lo sienta. Y no lo había sentido sino hasta hace poco, pero lo ha sentido, ¿ok? Así que ahí está. Ay, Dios. No sé. Me da como miedo todo. Después como duermo esa noche. Mira que ayer me costó dormir. Cuando hablé contigo después. Estaba todo asustado. Hay una mujer un poco delgada. Una mujer un poco delgada al lado tuyo también. Te gusta arreglarse. Es una mujer bonita. Georgina. Como fina también, ¿ok? ¿Y qué te dice? Pero esta no es Georgina. No es Georgina. Otra gente. Otra mujer. ¿Qué otra mujer, más o menos joven, murió para ti? Que sea como también protectora, como madre cercana a ti. No sé. Me está llamando la atención que hay alguien que muere con un problema. Ah, en la sangre. Este fue el muchacho. ¿Pero hay otra persona que ha muerto con la sangre? ¿Problemas en su... Sí. Y un amiguito mío del colegio se murió, creo que, o sea, de, no sé, problemas en la sangre. ¿Cómo se llama eso? Leucemia. ¿Cómo es que se llama el...? Ajá. Leucemia. Leucemia, perdón. Sí. Sí. No sé por qué traes tantas personas fallecidas. Tienes muchas personas. Porque yo las pienso mucho. A mí se me muere alguien cercano. Yo pienso demasiado en esa persona hasta que no se me muera yo. Bueno, está bien. Bueno, espero haber aclarado un poco todo este panorama. Quiero que sepas que a veces cuando tú que tienes tanta facilidad para conectar con los muertos, muchas personas como tú tienen eso ahí latente. Y les va a pasar como sueños premonitorios o mensajes de ellos que los vas a poder escuchar. Es una capacidad auditiva, más que visual. ¿No te escuchas? ¿Te preocupas de escuchar? No te escucho. ¿Qué? Ok. A ver si te escucho como bajito. Sí, yo creo que... ¿Entendí que se desconectó esto? ¿Será? Yo creo. Que te decía que tienes como una tendencia a conectar con personas y a que tú puedas escuchar a esas personas, ¿de acuerdo? De alguna forma. Sentirlas dentro de tu mente. Me están diciendo que muchas veces toda la tormenta que tú has vivido, todas las situaciones mentales, porque tus situaciones no solamente son físicas, sino también están aquí, mentales. Ok. Me gustaría enviarte, me gustaría enseñarte si quieres algún día. Sí, me encantaría. Mira, no se escucha nada. Ahora sí. Ahora sí ya. Bueno, este, nada pues. No, demasiado feliz y encantado de haber hablado contigo. Me encantó este live. No sé si quieres hacer una pregunta más o decir algo más. Cuéntame, a ver. Pues, si quieres para tu gente. A ver. Ok, sí, lo que quieras, la pregunta que veas. Ok, vamos a ver. Mi tía parece... A ver, a ver, a ver. Mi tía parece tener COVID. Tiene las defensas bajas. Hay que orar por ella, porque la medicina no es muy buena, les cuento. La medicina necesita para eso. Yo, Tauro, por ahí vi un amigo que también le dio coronavirus. Ayúdame a saber de mi hija, por favor. Me mantengo muy angustiada, pero no me dices el nombre de tu hija. No tiene que decir el nombre. Ángel, siento atracción por una cultura del otro lado del mundo, como debería, como que debería estar allá. En la otra vida, pertenecí allá. Pues sí, yo creo en las vidas pasadas. Yo estoy convencido de que eso existe en las vidas pasadas. Y resulta que cuando tenemos esa sensación de haber estado allí o de querer estar allí, es una reminiscencia, se le llama así. Y esa reminiscencia nos hace vivir esa experiencia nuevamente y querer conectarnos con esa vida. Cuando estés en el lugar, cuando vayas, te vas a dar cuenta. A mí me pasó eso en Alemania, cuando fui a Alemania. Fue una sensación como si hubiera estado allí antes, pero muy profunda. O sea, me ha pasado en otros países. O judíos. No sé. O judíos, no sé. Pero me ha pasado, me ha pasado. Quiero preguntarte algo yo. Última cosa para ya terminar aquí. Ya tenemos una hora hablando, pero quiero preguntarte cómo me va a ir en mi trabajo. O sea, ¿qué ves tú para mi trabajo este año o el próximo año que viene? ¿Crees que deba seguir con este trabajo? ¿Crees que la den o la den? ¿Siga mi dedo? ¿O habrá otra cosa por ahí? Yo amo mucho mi trabajo, pero no. Dice que tú ganarás, según tu carta, ganarás el dinero. Está interesante. ¿Sabes qué pasa? Que desde hace dos años, según tu carta, de hace dos años, un año y medio para acá, Plutón, el planeta de la transformación y de la destrucción te ha hecho sentir que quieres ganar el dinero de forma distinta. Como que ya no quieres hacer lo mismo de siempre y que quieres hacerlo de una mejor manera. ¿Sabes? Como hacerlo diferente, ganar de forma sin tanto esfuerzo, pero más práctica. ¿Ok? Vamos a ver. Hay un hombre que te apoyará o te está apoyando en relación a lo que estás haciendo. Este hombre sale como el rey de espadas, una persona bastante fuerte, clara. Sin embargo, tienes que ser precavido o hablar claro, porque esta persona tiende a ser como, sí, vamos a hacer esto, y después sale con esto, y a veces quieres esto. Entonces, total, que de repente es como muy dual. De hecho, sale con la carta de la dualidad. ¿Ok? Vamos a ver qué puedes hacer para conectar mejor con él, o si se puede lograr algo con esta persona. Él aquí sale como el emperador. No te digo que él es el emperador. Hay un tema de que quiere que las cosas sean de una forma, y tiene mucho poder, mucha fuerza, mucha energía, y tiene dos proyectos que están latentes y que están así como para darse. Yo creo que es un buen líder, un muy buen líder para seguir esto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué mundo te ve él a ti? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Tal cual, ¿no? Dice que quiere que hagas más. ¿Ok? Quiere que hagas más, básicamente. Pareciera que quiere que lo hagas con mayor frecuencia, mayor cantidad, de una forma más. Como si fuera una producción muy estricta. ¿Ok? O así es su idea. Sí, así es lo que estamos haciendo. Pero lo natural, y así va a ser, lo natural en ti, porque eres un signo de fuego, tú tienes toda la energía para hacerlo. Es importante que pongas tus límites también. ¿Ok? Hay cosas que te tengo que decir ya en privado. Está bien. Ay, me encantó hablar contigo, total. ¿Qué dices? Total éxito, total éxito, total éxito. Ay, amigo. A ver un proyecto que vas a ganar. Mira, de aquí a seis, ocho meses, me están diciendo, de aquí a seis, seis, ocho meses, no sé por qué seis y ocho al mismo tiempo, pero a partir del sexto mes, del momento que arrancas el proyecto, vas a sentir que ya tu vida económica cambió. Y al octavo mes vas a decir, uff, la estamos, nos estamos... Coño, que no sé ricas. Espero. Pero quiero preguntar por un amigo mío que se llama Marcos Caraballo. A él lo secuestraron aquí en México. Él pasando la frontera. Se iba a pasar la frontera y los mexicanos lo secuestraron. Y él se fue, y se fue a Venezuela de todo, dice que lo haya atrapado por el COVID. ¿Quién le espera a él? ¿Qué crees tú? Marcos Caraballo. Se llama... Es Scorpio. Bueno. Ahorita Venezuela no es el momento para él. No sale. No es un buen lugar todavía. Hay personas que la ven y está pasando bien, pero... Lo bueno de Venezuela para él es la gente. Los grupos, la gente, la oportunidad. Dice que puede ganar dinero, pero en poca cantidad. Que no es lo que él quiere. Él está buscando y va a irse del país. Muy rápidamente va a irse del país. Va a ser ayudada por una persona. Una persona, un amigo, una amiga. Alguien le va a ayudar a que salga y sale la carta del mundo. Esto significa que él va a irse de ese país y va a lograr salir y pasar la frontera. Ok. Ok. Él tuvo un problema aquí muy grande. No creo que sea aquí de hechos. No, sí. No creo que a él no le gustó México. Se quedó traumado. Ya, no creo que sea aquí. No, claro, después de eso. Quedó traumado. Cuando yo le dije, Chama, no pases la frontera, quédate en México. México es maravilloso, bien, hermoso, no sé qué. La cara se fue. ¿Por qué se fue? ¿Porque ella quería estar muriendo a alguno obligado? No, a veces hay... De hecho, hay personas que no les conviene. Tú sabes que uno puede ver la carta astral y ve dónde es el lugar donde tú puedes ser más exitosa o exitoso. Entonces, ahí podemos verlo cuando en algún momento... Pero es que él tiene que buscar el lugar porque no cualquier lugar es bueno para nosotros. Yo intenté en dos países antes de México. Y cuando llegué aquí, yo desde el primer momento me enamoré. Yo nada más venía de visita. Yo venía a ayudar a mi mejor amigo, Múdase, que lo habían deportado a Estados Unidos o a otra persona, o sea, Pedro. Y yo le venía a ayudar a mudarlo a él. Oh, imagínate. Y yo solamente venía así de... O sea, no sé, de ayudarlo a mudarse y me iba para España otra vez porque ya mis abuelos me habían pagado los estudios allá. Y yo me quedé aquí. Yo no podía irme. O sea, la vibra me llamó, me atrapó, me sentí mexicana. Eso es. Eso es. Y es porque te corresponde estar aquí. Yo estoy viendo tu carta y estoy viendo a ver si te corresponde aquí. Y déjame poner Ciudad de México. Espérate un momentico para ver la carta. Ciudad de México pues son los únicos países que yo veo como que... ¿Ah, sí? ¿Por qué no me sale? No lo puedo ver. Por lo visto no lo puedo ver ahorita. Luego te hago ese estudio. Aquí está. ¿Este es? Sí, reubicación. Para reubicar tu carta hasta para ver qué tan exitosa eres aquí en México o en Estados Unidos. Claro, depende de Estados Unidos. ¿Qué parte de Estados Unidos? Los Ángeles. Bueno, eso se parece mucho aquí a México en energía. Ciudad de México. A ver. Ok. Ciudad de México. ¿Sabes que cambias el ascendente también? Cambias tu signo ascendente. Y, por ejemplo... ¡Oh, wow! Tú aquí eres ascendente Scorpio. Eres... Por eso aquí no te ha pasado que has sentido... Ah, sí. Exacto. Eso es lo que pasa. Toda la parte sexual se exacerba. Este... Hay más energía, más gana, más deseo y más conexión con el plano sexual. Además, también tienes más química sexual. O sea, atraes más. Eres como... Como que te ven y dicen... ¡Wow! Me encanta. Acaba de entrar una de mis mejores amigas. Ahorita te pregunto por ella. Se llama Sisi. Es cubana. Ok. Es ahorita enamorada de un hombre que es famoso. La dio horrible. Y ella se montó. Se llama Sisi. Ella es una mujer hermosísima, Dios mío. Parece mentira. Los Ángeles... No sé. Pero aquí... Aquí te conviene Ascendente Scorpio, Júpiter en el Ascendente. Te va bien. Hay oportunidades. La casa, el dinero está mejor. Tienes oportunidades de que ganas mucho más aquí que donde estabas antes. ¿Estabas en dónde? ¿En qué país? En España. No la estaba dando. No, nada. Olvídalo. Aquí. Sí, es que en España yo lloraba, sufría, tenía depresión, me lo ríe. Ok. Pero ahora te quiero preguntar por mi amiga Sisi. Ella se llama Sisi. ¿Cómo la Sisi? ¿Se llama Sisi? ¿Ah, sí? No pensé que era mentira. Sí. Ella es cubana. A ver. Ok, ok, ok. A ver, Sisi, vamos a ver. ¿Qué quiere, qué crees que pudiera preguntar ella? ¿Por el hombre? No, quiero preguntarle como que, ¿cómo va su vida en general? Vamos a ver. Porque tengo tiempo que no la vieron la estrada en la cefada. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Gutiérrez. Ah, pero es una mujer poderosa. Una mujer llamativa, una mujer empoderada de su propia seguridad personal. Ella... Bella. No solamente por la belleza física, porque está bien, tiene belleza física, pero tiene una energía interna que atrae, atrae mucho, atrae mucho. ¿No tiene hijos todavía? No, bueno. Pero va, pero está marcado un hijo, ha marcado un hijo varón. Todavía no va a pasar, es cuando ella quiera, porque ella dirige y controla eso, ¿no? Pero todavía no es. Yo quiero que tenga un hijo ya, que sea puro. Sí, sí. Bueno, las primeras cartas... ¡Wow! ¡Qué cartas! A ver. Están cartas muy buenas. Ella tiene tendencia a discutir, a pelear, a ser como... Peleona, horrible. Peleona. Peleona. bueno. Pues sí, sale Peleona, mira la carta de la pelea, de la discusión, aquí peleando, discutiendo, generando, pero eso le ha dado tanto poder, también. También hace que cada vez que pelea y que hace, arma un rollo, se abre otro camino y se le dan otras cosas y así es. Pero vamos a ver. Ajá. A nivel de salud, se tiene que cuidar, ¿ok? Aquí hay algo de salud que no está muy bien. Es que es muy fumónico, fuma mucho. Ya. Este... Está vinculada con la energía, con energías psíquicas también, como que percibe cosas. ¿Ok? Ajá. Un desamor muy fuerte, le pasó a ella, un desamor muy fuerte, un desamor amoroso, muy duro, que se renovó con un nuevo amor. Mira esto, la carta del haz de copas. Se renovó con un nuevo amor y se le está dando la oportunidad para que comience de nuevo. esta situación, esto le está dando como una nueva expectativa para hacer, ya no solamente dedicarse a eso, sino también al negocio o hacer algo que le dé dinero. Porque hay algo que ella tiene que hacer, no sé si lo ha hecho, que es como un emprendimiento, algo de dinero que le va a dar dinero y va a ir muy bien. No sé si lo ha hecho todavía. Porque tiene todo para lograr ese éxito material. Pero a veces no lo piensas, a veces lo dejas de un lado. Tienes que concentrarse en eso, más que eso que en el amor. Porfumona. Porque es muy pegada. Pero si ella quisiera, ya se pone el mundo entero. Si quisiera, si el carácter la dejara. Ajá. Si no me echara tanto. Pero tiene todo. Tiene todo para estar muy bien. Sería bueno hacer una consulta más directa. Ella la ha dado. Bueno, exacto. Puse que, wow, gracias totalmente yo. Ah, sí, lo digo. Gracias, sí, sí. Ay, bueno. De verdad me encantó haber hablado contigo. Vamos a guardarle en vivo cuando quieras otra vez pasar por aquí. Yo encantado. Gracias. Pero la próxima vez lo hacemos como más enfocado al público. Vale, vale, vale. A ver, y puedes hacer como volver a decirme cartas también me encanta este mundo así. El futuro, las cartas, todo, o sea, eso es divertidísimo. Me fascina. Vale, lo vamos a hacer entonces. Está bien. Bueno, a la gente que está aquí también me pueden seguir en mis redes sociales. Ángel Gabriel Novoa. Ángel Gabriel Novoa, ¿ok? Síganos. Él da consultas privadas, chicas. Si ustedes necesitan una consulta privada, también van a ir y le preguntan porque esto es espectacular. Obviamente cobras, nada es gratis y está bien que pagar la renta, mágica. Así que preguntarle a él. Gracias, gracias. No, pero a veces me dicen no deberías cobrar. No, este, tú eres, este, estás sirviéndole a Dios, no sé qué yo. Que arrecha, no, si la gente no come. No, deja mirando el comentario. Que lo hagan y lo digan bien, o sea, lo... Mira, ya faltan un minuto cuarenta y cinco segundos, ¿no está bien arriba? No, sin embargo, tenemos cursos gratis, eso sí los tenemos. Ok, perfecto. Bueno, sortea cursos, pero prefiero que pague. Sí, que bueno. Vale, vale, claro que sí. Un abrazo a todos. De verdad, nos vemos. Nos vamos a guardar el en vivo, ¿viste? Gracias, José. Nos vemos. Un abrazo.